Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de magazine en español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos, compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Una nueva afirmación sobre la vida amorosa de las celebridades que aparece frecuentemente en el mundo de las revistas despertó gran interés al relacionarse con el amor de Kerem Bursin por la serie de televisión que lleva su nombre sí. Bien Kerem Bursin es conocido como un actor atractivo y talentoso con una exitosa carrera en la industria cinematográfica y televisiva turca. Su vida privada también se ha convertido en un tema seguido de cerca por los medios según las últimas acusaciones un usuario envió un mensaje a Magazine Baggy afirmó que Kerem estaba enamorado de sus coprotagonistas en la serie de televisión Jazz. Ofevers en esta afirmación aumentó el silencio de larga data sobre la vida amorosa de Kerem Bursin. Y la curiosidad en el de las revistas por favor, mira Magazine en español video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Kerem Bursin nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted. Lo más rápido posible vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia se afirma que Kerem llamó la atención con unas declaraciones que hizo a su círculo más cercano se afirmó que el guapo actor durante un intercambio de ideas con sus amigos más cercanos y familiares afirmó que ahora quería alguien que acompañara su vida. Esta declaración despertó curiosidad sobre la vida privada y las relaciones de Kerem Bursin si bien Kerem Bursin es conocido como uno de los rostros más conocidos del mundo de la televisión y el cine. Turco su vida amorosa y sus relaciones a menudo han atraído la atención de los medios la actriz, que en el pasado tuvo relaciones con hombres famosos como Serena y Sarkaya y Anne de esta vez emocionó al mundo de las revistas al compartir con su círculo cercano su deseo de incluir una pareja. En su vida esta declaración de Kerem Bursin en la que afirmó que ya estaba lista para una relación y el amor provocó diferentes comentarios entre sus fans mientras algunos apoyaron que el actor iniciara una nueva relación otros argumentaron que esta decisión debería ser considerada cuidadosamente considerando las dificultades que trajeron las famosas relaciones que tuvo en el pasado aunque no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre la relación de Kerem Bursin y es importante esperar la confirmación de una fuente confiable para determinar la verdad o falsedad de tales afirmaciones los acontecimientos en el mundo de las revistas pueden cambiar con frecuencia y no es posible decir nada definitivo a menos que se confirme su exactitud es importante seguir fuentes de noticias confiables y las cuentas oficiales de redes sociales de las celebridades relevantes. Para aprender más sobre este tema en el futuro se me bucilla que completó sus estudios en el conservatorio en Estados Unidos comenzó su carrera como actriz con el papel de Elena en la serie de televisión Mok Fusil la última vez que vimos a la bella actriz que luego participó en diferentes proyectos fue la serie de televisión ya en el papel de Virge la amiga de la infancia de Ates. Interpretada por Kerem lo juro puede pasar es solo una acusación pero a Kerem Bursin le gustan los romances que comienzan en el Z así que nos pareció bastante posible la afirmación de que los famosos actores Kerem Bursin y ya pasaron tiempo juntos y fueron vistos tomados de la mano mientras tomaban café sacudió al mundo de las revistas el acercamiento entre estos dos nombres célebres despertó curiosidad y provocó gran repercusión en la prensa sensacionalista. Si bien Kerem Bursin es conocida como una de las principales estrellas del mundo del cine y la turca senegucilla también llama la atención como una actriz de éxito en su campo el tiempo que Kerem Bursin pasó con la afirmación de que fueron vistos juntos provocaron diferentes reacciones entre los fans la vida privada de Kerem Bursin estuvo en la agenda con sus relaciones anteriores y sus amores pasados con nombres como Serena y Sarkaya y que han de sus conocidas exparejas por este motivo el inicio de una nueva relación por parte de Kerem Bursin despertó una gran curiosidad de interés especialmente entre sus fans Kerem Bursin atrajo frecuentemente la atención de los medios por sus amores y rupturas pasadas por esta razón su relación con Cede. Busiña no recibió la aprobación de sus fans y provocó diferentes comentarios algunos fanáticos cuestionaron cuán Serena era la nueva relación de Kerem Bursin comparándola con las famosas parejas que tuvo en relaciones anteriores sin embargo es importante recordar que cada relación es diferente y el factor más importante es que ambas partes estén felices el reencuentro del dúo entusiasmo a sus fans y fue interpretado por muchos como una señal de una relación muy esperada sin embargo esta afirmación aún no ha sido confirmada oficialmente y ninguno de los jugadores ha hecho ninguna declaración al respecto las especulaciones y los chismes en el mundo de los tabloides pueden ocurrir con frecuencia por lo que es importante esperar la confirmación de una fuente confiable para confirmar su exactitud es probable que con el tiempo surjan más detalles sobre la relación de Kerem Bursin y Serrey para seguir estos acontecimientos lo mejor sería seguir fuentes de noticias confiables y las cuentas oficiales de redes sociales de las celebridades relevantes esperamos más detalles en los próximos días para conocer los apasionantes desarrollos del mundo de las revistas que piensa y sobre esto esperamos sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo aquellos que aún no se han suscrito a magazine en español canal de youtube no olviden suscribirse a magazine en español canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos adiós